Este, este está, ¿qué onda? Este birria, está muy... ¿Me lo vendes? Sí, sí. ¿A cómo? A 30. ¿Te doy 15 pesos por él? Le quito la mitad. No, pues, no, no, la verdad. No, a mí me lo das así. ¿A cómo? ¿A cómo dijiste? A 30. Pues, yo te voy a dar, bueno, yo te le voy a subir 5 pesos más. Te voy a dar 20. ¿Cómo es? ¿20? Mira, cóbraselo. Aquel camarada que está allá. Porque él es golletero. Sí, entonces... Billetero. Golletero, no billetero. Miren, amigos. Si gustan, véngase aquí. Tú me lo vas a regalar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Al doble. ¿Le lo regalas o me lo vendes? Se lo vendo. Arre, ya estuvo. Órale, pues. Vete 5 pesos. Órale, pues. Vete. Vete. Vete.